a partir de aquí tipos de ventajas para progresar en el juego vale esto está basado evidentemente en empacos y duros algo que seguramente muchos hayáis leído ya podemos generar ventajas numéricas somos más que el rival en un determinado espacio por ejemplo situaciones de dos para uno o situaciones de tres para dos o cuatro para tres o cualquier tipo de ventaja numérica que se considere vamos a ver para ello un ejemplo de este tipo de situaciones de ventaja numérica en este caso un tres para dos una ventaja numérica en un inicio de juego fijaos tres centrales contra dos puntas como aprovecho ese tres para dos ventaja numérica para liberar central y a partir de ahí poder progresar en el juego vale aquí por ejemplo se produce ahora una ventaja posicional que luego las comentaremos una jugadora que gana espalda de su par y que trata de progresar más situaciones otra ventaja numérica que vamos a ver a continuación en este caso por dentro vale fijaos que hay un tres para dos y que hay una jugadora que se libera por ese tres para dos la encuentro aprovecho esa ventaja que se ha generado y trato de progresar en el juego ventajas posicionales estamos mejor ubicados que el rival en cierto espacio del campo jugadores libres a espalda jugadores libres en costados de rivales etcétera básicamente es ganar una posición manera en un espacio ganar tiempo con respecto a el rival que me defiende o el par que me defiende vemos también un ejemplo fijaos aquí conducción de central movimiento a espalda de mi par le gano la ventaja tengo ventaja posicional me giro y puedo progresar aquí continúa la acción vale en este caso también tenemos otra ventaja posicional ahí que no se aprovechar y otra vez más de lo mismo ventaja posicional estoy sola en espalda por recibir me puedo girar y puedo progresar porque porque he ganado esa posición porque ha ganado ese espacio y porque he ganado tiempo para ello poder ponerme enfrente y para poder progresar en el juego ventajas socio afectivas nos relacionamos mejor que rivales determinados espacios generalmente esto suelen ser asociaciones de 234 jugadores que se entienden y se relacionan bien sobre determinados espacios del juego ya sea estando cerca o estando lejos vemos un ejemplo vale en una situación por fuera de equipo rojiblanco inicial de portería y fijaos aquí como central va a jugar fuera con la carrilera en este caso y situación de pared de relación muy rápida de asociación muy rápida para progresar en el juego no había una ventaja aparentemente a nivel numérico a nivel posicional pero esas dos jugadoras se relacionan bien entiende el movimiento de la jugadora que pasa a la jugadora que recibe ir a una pared y progresar en el juego y por último ventajas cualitativas somos mejores que los rivales en determinadas zonas del campo ya sea jugadores que son más veloces que su par ya sea jugadores que son mejores en el juego aéreo gente con mucha calidad situaciones en las que porque yo soy mejor en ese determinado espacio en esa en ese determinado duelo puedo tener una ventaja o otra vez el mismo ejemplo o el mismo vídeo que vistís antes porque para mí es un buen ejemplo de ventaja cualitativa una situación de juego directo a un dos para dos en concreto a uno para uno donde esa jugadora que va a disputar el uno para uno es superior cualitativamente fijaos cómo se gira cómo corre y cómo gana espacio a su par incluso a la cobertura del par porque es una jugadora en este caso más rápida y más veloz una ventaja cualitativa de tipo físico en este caso pero no tienen por qué ser físicas las ventajas cualitativas a partir de aquí cada partido rival y situación de juego son diferentes para mí es vital es clave ser capaz de detectar qué tipo de ventaja nos interesa entre comillas porque evidentemente muchas veces son ventajas que no se puedan elegir sino que el juego te va dando en cada momento es decir dentro un mismo partido habrá situaciones donde la ventaja numérica marque las diferencias y ahora estaciones donde sea la ventaja posicional la que las marque hemos visto por ejemplo el primer corte como habían dos situaciones encadenadas de una ventaja numérica o tres para dos y a partir de ahí una ventaja posicional precisamente por eso encadenar ventajas y reconociendo durante el juego qué situaciones ventajosas se van dando cuando se va a ver modificando el juego es vital al final esto evidentemente parte desde el banquillo y parte desde el entrenador pero es una cuestión de que las jugadoras reconozcan el juego de que las jugadoras reconozcan las ventajas y que mientras van jugando vayan respondiendo a todas estas situaciones evidentemente teorizar esto queda sencillo pero llevarlo al campo y ser capaz de que tus jugadoras interpreten y entiendan las diferentes ventajas que se van dando y que se van encadenando es lo que es más complejo